¡Suscríbete! Está conectando profundo por el right field. ¡Y no alcanzó! Cuadrangular que le duele a uno como dominicano porque fue a Domingo Germán, pero de eso se basa la competencia. A uno le pagan para batear, a otro para que saque outs. Y Boston, pues, fue mejor esta noche en una serie de fin de semana. Está nuevamente Tukiti, el cuadrangular para, pues, Mitch Moreland. Doble productor para Aristides Aquino. El hombre sigue produciendo con los rojos de Cincinnati. Y vamos a ver la respuesta de Ketel Marte, que le va a dedicar el cuadrangular a su abuelita, que está en Nizao y está de cumpleaños. Me lo informó su tío Alex Caminito hace poco. ¡Atención, Ávila, porque Ketel Marte está conectando profundo por el right field! ¡Y no alcanzó! Dedicado para su abuelita, que está de cumpleaños ahí en Nizao. Están celebrando el cumpleaños y el honrón número 31 de Mr. Ketel Marte en una temporada de ensueño con las Diamantinas de Arizona. Acción del tenis esta noche. El ruso Daniel Medvedev, pues, ya es finalista y estará acompañando a Rafael Nadal, que también logró la supremacía. Se estarán enfrentando el domingo por el título del Abierto de los Estados Unidos, el último torneo grande del año. 23 años apenas y está, pues, bien, pero que bien caliente. El domingo, repetimos que será la carrera de motocross en Jarabacoa MX, en Corocitos, ya están todos los pilotos. Está Darnell Antigua, Mani Mora, Franklin Nogueras, Jeremy Smith, que hoy estuvo dando una exhibición, corriendo la pista y haciéndolo muy bien. Así que el domingo, Dios mediante, estaremos dándole la cobertura a ese evento del motocross con nuestros amigos allá en Jarabacoa. Finalizamos con el baloncesto. Leones 89-85 le ganaron a los cañeros en la acción de la Liga Nacional de Baloncesto. Tenemos otros resultados, ya que los soles cayeron ante los reales de apenas un punto, 79 por 78. Así finalizó ese compromiso en favor para los reales. Y, pues, recordar que mañana sábado, en un ratito, República Dominicana estará jugando contra el equipo o la selección, más bien, de Australia en la apertura de la segunda ronda de la Copa Mundial de Baloncesto que se celebra en China. Es un compromiso complicado, es un partido difícil para nuestro país, pero nada, hay que apoyar... Choco, te he estado como muy negativo últimamente. No, 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 negativo no. Yo no puedo aquí venir a manifestar mi deseo. Bueno. Si no, lo que va a suceder, lo que uno entiende que puede suceder. Por ejemplo, yo quisiera que mi Chocomóvil sea un Mercedes-Benz del 2020, pero ese es mi deseo, todavía no lo es. Yo quisiera que Rafaelina Bisonó me comprara una pizza esta noche. ¡Oh, my God! Yo creo que ese deseo se puede cumplir. ¡Uy, yo creo que sí! Nos vemos. Buenas noches. Ya, ¿verdad? Ya, a ti no me voy a hacer. Yo voy, yo voy. Ah, ok. Bien, amigos, vamos a revisar las informaciones del arte y el espectáculo. Se van a seguir sumando gente. A eso, ¿verdad, Violeta? A ver, Violeta. Por ejemplo, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hoy no será la excepción y tenemos otro viernes cargado de estrenos. Vamos a iniciar con este a cargo de Tito el Bandino, que lanzó el sencillo Imagínate, junto al cantante Pitbull y el dominicano El Alfa. El tema, según dicen, representa a las vidas de ellos al ritmo de la música latina y da una visión al público de sus vivencias en La Romana, aquí en República Dominicana, en donde pasaron momentos de mucha alegría. El nuevo tema se lanzó hoy y está disponible en todas las plataformas de música digital. Y hoy también se publicó un adelanto del próximo disco del colombiano Juanes. Se trata del sencillo Bonita, que le une con su compatriota Sebastián Yatra. Siguiendo por su vía de actualización del folclor de su país, Bonita es un vallenato coproducido por Juanes Andrés Torres y Mauricio Rengivo. Para Juanes se trata de una canción muy alegre y explosiva que está dedicada a todas las mujeres del universo. El cantante dice sentirse muy honrado de estar acompañado de su compatriota en ese tema. Y por cuarta semana consecutiva, Romeo Santos lanza un video. En esta ocasión se trata de Años Luz, su colaboración con Monchi y Alexandra. Como los anteriores, Años Luz está incluido en Utopía, el disco más reciente de Romeo Santos. Y de esta forma ponemos punto final por esta emisión y por esta semana el segmento de Arte y Entretenimiento. Les invito a que continúen con más de Noticias Telemicro. Gracias, Violeta. Señores, ahí está nuestra pregunta de esta noche. ¿Cree usted que el danilismo ya tiene definido al precandidato que enfrentará al expresidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre? Bueno, pareciera que las cartas están hechas, pero vamos a ver qué dicen los seguidores a través de Facebook. Dice Rosaluz o Rosiluz Infante. ¿Qué será lo que Danilo le dé a Gonzalo? Se ve que tiene un compromiso fuerte con él. Luisa Irene Pérez dice, oh, clarinete, han buscado más que una aguja en un pajar y pensar que no hay quien le gane al león. Edi Contreras Valenzuela dice Gonzalo Castillo, presidente 2020. Uña, ahí está Octavia de la Cruz dice, pero claro que sí. También a través de Instagram. María Teresa Rosaria dice, eso está más que claro que el agua. Gonzalo. Batista, Genara Mercedes dice, claro que sí, a Gonzalo Castillo es la sangre nueva. Fernández Maritza dice, ese triunfo es de Leonel, eso todo el mundo lo sabe, el único presidente que trabajó como es. Y ama a Isabel dice, Gonzalo Castillo, eso es evidente, el patrocinio. Bueno, bueno, vamos a ver a través de Twitter nuestra encuesta. Bueno, la gente dice que sí, que ya está definido casi un 88% cuál será el candidato que se enfrentará a Leonel Fernández en las primarias. Tenemos que esperar la encuesta que se va a pronunciar este domingo, a ver qué arroja. Y por supuesto las reacciones las vamos a tener el lunes en nuestras 12 emisiones de noticias, la de las 2 de la tarde y por supuesto en la emisión Estelar. Por esta la política durante el fin de semana, así que bueno, descansen este sábado. Así es, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias como siempre por su sintonía, que tengan dulces sueños y que descansen. Siguen con la película de Telemicro. Bye, bye. Telemicro.